y Parchas y para estar estar a pobre sara la he visto salir de una alcantarilla Que estaba al lado y no ha dicho nada 8 8 Batido de huevos leche plátano Como que un batido de huevos Pero 8 eres Rocky Balboa no casi con eso es que tengo que engordar y me está tomando el batido aprovechando por eso me habéis visto parao 8 un batido con mi huevo 8 A ver no depiemos que sean dos que yo me lo tomo en